Oigan y ya llegó la hora de conectarnos de costa a costa, específicamente con Nueva York, con nuestra queridísima Jessy Hernández. Así es que hoy nos trae una conversación con la nueva confirmada para la Casa de los Famosos. Agárrense Maripilli Rivera. Hola, ¿qué tal familia? Por acá sigue incrementando esa tensión mientras se van conociendo los nombres de quienes van a ser los protagonistas de esta cuarta temporada de la Casa de los Famosos. Y se reveló quién es la cuarta participante y es nada más y nada menos de nuestra querida Maripilli Rivera. Maripilli, bienvenida a César Total de Telemundo. ¿Cómo estás? Gracias. Estoy súper emocionada, contentísima y de esta oportunidad yo te diría que esto es el proyecto más grande de todos los que he hecho en el transcurso de mi carrera. Estoy muy emocionada de verte que dijiste que sí, aceptaste a diferencia del año anterior. Múntame qué cambió en tu vida. Pues mira, yo entiendo que el año anterior no estaba preparada. Estaba envuelta en una relación, además de que tenía muchos productos a punto de lanzar. Y yo entiendo que no era el momento y no me sentía preparada. Y yo entiendo que debió de haber pasado este año y ahora me siento más preparada. Esta nueva versión con 30 libras menos, más segura, bien enfocada, soltera. Soltera y bien a lo mío, bien a lo que el público quiere ver, más allá de lo que es Maripilli, el personaje. Me encanta que en esta nueva etapa de tu carrera, como tú bien lo dices, vas a estar encerrada en una casa con otras 23 personalidades. Quiero que me cuentes cómo te has preparado para eso. ¿Qué crees que va a ser lo más difícil? Pues mira, yo te diría que es la primera vez en mi vida que yo estoy encerrada y después cuatro meses. Tú sabes que Maripilli es una mujer multifacética. Hago 20 cosas a la vez. Vivo frente al mar, que eso es como que lo que me trae paz. Y esta vez, pues mira, no sé, esto es nuevo para mí. Es algo, es un reto en mi vida. Es el desapego de las redes sociales que estamos últimamente muy apegados a ella. Y eso es bueno como para aprender. Y sí me he preparado a tener un buen equipo, que se encargue de todo y yo irme como unas buenas vacaciones. Aquí quiero hacer un juego de preguntas rápidas contigo para conocerte y ver cómo va a ser en la Casa de los Famosos. Esto vuelvo a hacer preguntas, pórtate bien. Me encanta lo primero que prefieras que te venga a la cabeza. ¿Es mejor pedir perdón o pedir permiso? Pedir perdón. ¿Ser feliz o tener la razón? Ser feliz. ¿No te guías más por la intuición o la lógica? La intuición. ¿Sigues las reglas o las rompes? Depende. ¿Prefieres trabajar sola o en equipo? En equipo. ¿Qué vale en la guerra y el amor? Se vale todo. Y la última pregunta, ¿qué puede esperar la gente de la Casa de los Famosos? Pueden esperar que lo que viene es un huracán lleno de mucho sabor y de mucho fuego. Así que, pendiente. Estaremos ahí locos por apoyarte a ti, Maripi, y verte crecer en la Casa de los Famosos. Gracias, de verdad. Recuerden que la cita es para el 23 de enero, ese gran estreno. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Gracias, los espero. Allá nos vemos, mi gente. Yo soy Jessy Hernández. Regresamos al estudio. Gracias.